al webinar. Mi nombre es Adrián Martínez, voy a estar moderando el día de hoy este evento y pues no, súper encantado de que nos puedan acompañar en este webinar sobre los amigos o estos aportes que han remitido diversas ONGs sobre los derechos humanos, un encuentro por la justicia global en la crisis climática. Ok, creo que ya estamos todas y todas sumados y vamos a empezar. Buenos días. Bueno, primero que todo, gracias por sumarse a este webinar Amigos por los Derechos Humanos, un encuentro por la justicia global en la crisis climática. Primero que todo, avisarles que tenemos traducción simultánea, pueden seleccionar su idioma en el botoncito de abajo donde dice idiomas, en la barra de herramientas. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este webinar sobre los Derechos Humanos en este meeting sobre la justicia global en la crisis climática. Estamos comenzando. Por favor, por favor, acceder a simultáneos interpretaciones de español a inglés usando las herramientas en la crisis climática. Bueno, mi nombre es Adrián Martínez, soy director de la ruta del clima. Estoy súper feliz de poderles acompañar, especialmente tener este panel de colegas que nos van a exponer sobre los diferentes amigos o estos documentos que se han remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para responder las preguntas que está por resolver en cuanto a la opinión consultiva. Nos acompañan diversas panelistas en un diálogo crucial sobre el papel que pueden tener estos amicus en la intersección entre derechos humanos y cambio climático, algo de suma importancia para el mundo y especialmente para la región latinoamericana. En este proceso de opinión consultiva que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Emergencia Climática a raíz de la solicitud que hizo Colombia y Chile. Para dar inicio, nos acompaña la colega Luisa Gómez, que es abogada senior del programa de Personas, Tierra, Recursos de la organización CIER. Es una abogada colombiana de derechos humanos con relevante experiencia en derecho constitucional y justicia transicional. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, la academia, instituciones judiciales promoviendo la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos y daños humanos. Quien nos va a dar una contextualización sobre la importancia de los amicus curae en los casos de derechos humanos. A partir de este momento pueden hacer uso también de la herramienta de preguntas, no solo de la traducción que se encuentra en la parte de abajo de la plataforma de Zoom. Y pues bien, Luisa, un placer tenerte aquí y adelante. Muchas gracias, Adrián. Desde CIER realmente apreciamos muchísimo y celebramos esta iniciativa de todos los movimientos y organizaciones presentes en esta conversación, especialmente a la Ruta del Clima y a Global Climate and Health Alliance por facilitar y organizar este encuentro. Y bueno, finalmente discutir un poco las implicaciones de los procesos de opinión consultiva, centrándonos, como tú ya bien lo dijiste, en el proceso de opinión consultiva que cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está relacionado con las implicaciones para los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Me presento, mi nombre es Luisa Gómez, hago parte del Center for International Environmental Law, una organización que desde hace más de 30 años emplea el derecho como herramienta de transformación para proteger el ambiente y los derechos humanos. Y bueno, pasando y entrando un poquito más en materia, pues yo quisiera compartirles que nos encontramos en este momento en una etapa, o valga la redundancia, en un momento histórico, porque primero no habíamos tenido procesos de opinión consultiva sobre emergencia climática, y segundo, porque en este momento no solamente está corriendo o está en trámite el proceso de opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también hay otros dos procesos de opinión consultiva relacionados con emergencia climática, tanto en el Tribunal del Mar como en la Corte Internacional de Justicia. Esto nos está, pues, mostrando una triada histórica y también nos está presentando un síntoma muy claro, y es la necesidad y la presencia política en diferentes regiones del mundo de abordar la crisis climática como una crisis planetaria con efectos transfronterizos para los derechos humanos. Esta triada abre la posibilidad de que diferentes cortes alrededor del mundo clarifiquen y hagan explícitas las obligaciones internacionales de los estados bajo múltiples fuentes del derecho internacional en el contexto de la emergencia climática en relación con las personas y también con otros estados. Las organizaciones y los movimientos que están presentes en este panel, en este extraordinario panel de mujeres, además tengo que decirlo, enviaron específicamente Amicus Curi a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que vale la pena familiarizarnos un poco con el término de Amicus Curi, es un término en latín que significa amigo del tribunal, y básicamente cuando hablamos de Amicus son aportaciones generalmente escritas que se envían a un tribunal, que se envían a cualquier corte en calidad de expertos, compartiendo con esa corte elementos de juicio que le ayuden a tomar una decisión. Es decir, somos amigos de la corte enviándole esos escritos y ayudándole a la corte a tener mejores y más elementos de juicio para que pueda tomar mejores decisiones y en este caso para que pueda finalizar su proceso de opinión consultiva. Bueno, quiero también compartirles que a pesar de que se tratan de tribunales diferentes, ¿cierto? Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal del Mar, y que por supuesto hacen sus análisis en virtud de distintos instrumentos legales, creo que hemos llegado a una conclusión común, y es que todos estos instrumentos y fuentes legales nos están indicando que los estados tienen claras obligaciones y responsabilidades legales con las personas, con los ciudadanos y con otros estados en materia de acción climática y que de no cumplirlas se derivan consecuencias. Se tiende a pensar que las obligaciones en materia de acción climática están, por ejemplo, contempladas exclusivamente o se agotan en la conversión marco de la ONU sobre cambio climático y el Acuerdo de París, pero también un poco esta conversación y esta aproximación es para precisamente mostrar que esta versión es una visión un poco limitada e imprecisa, si bien pues es clave hacer una interpretación armónica y sistémica del régimen climático con el resto del derecho internacional, en los amicus, en muchos de los amicus que se han enviado específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digámoslo y como lo menciona el título de este webinario, Amicus por los Derechos Humanos, pues se ha precisado que los estados con base en sus obligaciones ya preexistentes en materia de derechos humanos tienen los deberes de respeto y protección de tales derechos frente a la amenaza de la crisis climática. Igualmente tienen el deber de reparar a las víctimas cuando se concreten daños por cuenta de esta emergencia. En pocas palabras, lo que quisiera decir es que la precisión y la clarificación que hagan estos tribunales específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las obligaciones de los estados tiene mucho que aportar para brindar respuestas y abordar los innumerables retos que se vienen para los países y para las comunidades afectadas por la emergencia climática que no pueden responderse únicamente con el régimen climático internacional. Y bueno, esto me permite ir pasando a una última de las reflexiones para dar la palabra a mis colegas, y es que si bien las opiniones consultivas que no son casos jurisdiccionales, que no van a declarar la responsabilidad internacional de un estado, y que en principio no tienen fuerza vinculante y tienen mucho que aportar, y ustedes me van a preguntar pero cómo que tienen mucho que aportar, si no tienen fuerza vinculante si no declaran la responsabilidad internacional de un estado entonces, ¿qué se puede hacer con estas opiniones consultivas? Y entonces, sobre este punto, sí nos gustaría compartir que estas opiniones consultivas son una fuente de interpretación del derecho internacional muy importante En términos prácticos, ¿eso qué significa? Significa que son guías tremendamente útiles a la hora de hacer política pública, primero segundo, a la hora de armar litigios estratégicos desde sociedad civil y por supuesto, son muy importantes para los pueblos nacionales y locales para que puedan tener mejores y más recursos de interpretación para decidir sus casos y construir mejor jurisprudencia en materia de obligaciones de los estados en relación con la emergencia climática Entonces, esto me permite presentar brevemente el mosaico de amicus que se enviaron desde este panel a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este proceso de opinión consultiva y es un mosaico muy interesante y muy poderoso porque justamente todos están vinculados con las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos en el contexto de esta emergencia Primero, pues tendremos la participación del Global Climate and Health Alliance que nos van a compartir un poco justamente cuáles son esos argumentos que enviaron a la Corte Interamericana vinculando los efectos de la crisis climática en la salud humana También vamos a tener la participación de los compañeros y las compañeras de AIDA junto con quienes también acompañamos un AMICUS sobre el tema del derecho a la reparación en el contexto de la crisis climática Igualmente vamos a tener la participación de Evideldi, Córdoba Ella, junto con Earth Rights International enviaron un aporte sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales ante los impactos del cambio climático que recoge las contribuciones de organizaciones, comunidades y pueblos pertenecientes a lo largo de las Américas mostrando cómo ya estos pueblos conviven con los impactos del cambio climático amenazan sus derechos, su territorio y la supervivencia en todas sus formas tradicionales de vida Y finalmente vamos a tener la participación de nuestro futuro y de World Youth for Climate Justice que nos van a estar compartiendo desde la perspectiva de la juventud cuáles son estas incertidumbres a las que se enfrentan las generaciones futuras y qué están esperando las generaciones futuras que la Corte Interamericana diga o haga a través de su opinión constructiva Entonces creo que voy a ir cerrando acá y te doy la palabra de vuelta, Adrián Muchísimas gracias Luisa por explicarnos el contexto de las opiniones consultivas que se están desarrollando en las diferentes cortes y sobre el rol que éstas pueden tener para la justicia climática Seguidamente estaremos presentando, como mencionó Luisa, diferentes amigos El primero de ellos, enfocado en daños y pérdidas y derechos humanos será presentado por Marcela Ribeiro de Ávila Lins Torres Es brasileña y abogada senior del programa Derechos Humanos de Ambiente de AIDA Trabajando desde Brasil, es licenciada en Derecho por la Universidad Federada del Paraíba y tiene un máster de Derecho Internacional en Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame un diplomado en abogacía para la ONG Advocacy Hub y se ha especializado en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Sistemas Internacionales de Derechos Humanos y Justicia Climática Entonces Marcela, es un placer verte de nuevo y adelante Muchas gracias Adrián y Luisa por las primeras presentaciones y también por la introducción tan amable Bueno, como Adrián ya me presentó, mi nombre es Marcela Torres Yo soy abogada del equipo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Se trata de una organización regional que trabaja principalmente en América Latina por la defensa de los ecosistemas y de los derechos humanos Pues hoy yo quisiera hablar un poco sobre pérdidas y daños que es un tema central en la agenda de aquellos que buscan justicia climática, ambiental y social y que fue además del tema del ámbito que escribimos entre AIDA, la Ruta del Clima 100 y la REDESC en el ámbito del proceso de la opinión consultiva sobre emergencia climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pues pérdidas y daños son los impactos que las personas no pueden sobrellevar o adaptarse que causan daños reparables o pérdidas irreversibles Teóricamente, solo una pequeña parcela de los impactos climáticos debería generar pérdidas y daños La inmensa mayoría de los impactos de la crisis climática podrían ser con acción climática efectiva evitados y prevenidos a través de mitigación y adaptación Pero incluso en términos económicos, también es mucho más ventajoso para los estados actuar en la prevención que sobre las pérdidas y daños Por ejemplo, según la Agente de Desastres de la ONU, a cada un dólar invertido en prevención equivale a 15 dólares en esfuerzos de recuperación post-desastre Hoy tenemos claro que hay circunstancias donde las pérdidas y daños son una certeza Cuando hay, por ejemplo, certeza científica del avance del nivel de marzo de una villa de pescadores pues ya sabemos que las pérdidas y daños van a dar Entre tanto, hay muchas situaciones actuales y futuras de impactos que van a incurrir en pérdidas y daños que son el resultado de la actual inacción de los estados Esta inacción u omisión se ve en su inoperancia respecto a la necesidad de dejar los combustibles fósiles o también a través de sus políticas climáticas que hacen inúmeros estudios pero no dedican recursos para la aplicación de proyectos específicos de adaptación que comprendan e incorporen los saberes tradicionales de las comunidades locales Las pérdidas y daños pueden significar pérdidas económicas como las pérdidas de cosechas, animales, infraestructura como también pueden ser no económicas como la pérdida de la cultura, las tradiciones, los idiomas y el tejido social de las comunidades Les invito a mirar al caso del Río Grande del Sur de Brasil que se ha pasado en este momento Al menos 441 ciudades están en estado de calamidad pública 2 millones de personas están afectadas Algunas ciudades llevan dos semanas inundadas y se perdieron vidas humanas se perdieron también animales, comunidades y barrios enteros desaparecidos bajo el agua y todo el país se encuentra movilizado enviando donaciones de todo tipo para la región Desde las autoridades locales piden recursos urgentes pues dinero pero fueron esas mismas autoridades que ignoraron estudios climáticos que previeron desde el 2015 el aumento de las lluvias y el riesgo de inundación de la región Fueron esas mismas autoridades que recibieron la notificación una semana antes de la primera muerte sobre el riesgo de un desastre ambiental y ignoraron las notas técnicas que afirmaban que las estructuras hidráulicas estaban subdimensionadas que no tenía resiliencia Esto que les comento son pérdidas y daños vinculados a la violación de derechos humanos especialmente al derecho a un clima estable a un ambiente sano y a la vida y fue mirando hacia esas situaciones que presentamos unámicos a la Corte Interamericana para pedir la delimitación de las obligaciones legales de los estados ante daños y pérdidas ocasionados por los efectos adversos del cambio climático Escribimos esteámicos durante la COP28 que fue en Dubái el año pasado donde se aprobó el fondo de pérdidas y daños de una manera inadecuada sin fundamento en los derechos humanos un fondo voluntario para que los países del norte donen fondos que serán manejados por el Banco Mundial es decir, más de una fórmula que ya sabemos que no ha respondido ni responde a la gravedad de los impactos ni a la responsabilidad real de los estados frente a los impactos resultantes de su histórico contaminante Pero en este momento con los procesos de opinión consultiva mencionados por Luisa tenemos una oportunidad para pavimentar el camino hacia la justicia climática Los tribunales internacionales de derechos humanos deben actuar en el ejercicio de su judicatura intentando responder al problema o la necesidad más bien de la reparación integral en casos de violaciones de derechos humanos en razón de la degradación ambiental e impactos de la crisis climática Es necesario que estos tribunales sean desafiados por el potencial de justicia socioambiental y climática que poseen especialmente considerando que la descentralización de decisiones será catalizadora de acciones climáticas efectivas que deben ser lideradas por las comunidades con el apoyo de los estados A las cortes les cabe enfrentar la dificultad de implementación de las sentencias así como la demora de sus procedimientos a fin de que las decisiones resulten efectivamente útiles y no sean decidas por los desfazos impactos de la crisis En este contexto deben hacer una nueva orden jurídica que enfrenta las pérdidas y daños desde la perspectiva de los derechos humanos Finalmente los daños causados por la crisis climática y que constituyen violaciones a los derechos humanos deben ser reconocidos como atribuibles a los estados y deben remitir a una reparación integral Este concepto se refiere a un conjunto de medidas que puede incluir reparación económica rehabilitación restitución satisfacción y medidas de no repetición Frente a eso argumentamos y esperamos que la corte reconozca una serie de hechos que ahora les voy a puntuar Primero esperamos que la corte interamericana reconozca y delimite las obligaciones de los estados frente al daño transfronterizo que es típico de las pérdidas y daños que vivimos en Latinoamérica Los estados latinoamericanos deben tener obligaciones claras de actuar de manera a proteger sus poblaciones de los impactos transfronterizos de la deterioración del clima Segundo la corte en su decisión debería adoptar no apenas la obligación de prevenir estos impactos dentro de su territorio sino también la obligación de esos estados latinoamericanos de actuar y acomodar sus políticas al compromiso de protección de sus comunidades y poblaciones En otras palabras los estados latinoamericanos deben ser responsabilizados por las conductas que empeoran y contribuyen a la crisis global climática y no pueden ser exentos de compromisos climáticos serios por no ser parte del grupo históricamente más contaminador El discurso el discurso del desarrollo no puede dar un pase libre para que los estados latinoamericanos sigan invirtiendo recursos en la extracción y producción de combustibles fósiles Tercero es esencial que se reconozca que las medidas tomadas por los estados respecto a las pérdidas y daños también deben ser compatibles con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas Esto significa que los estados históricamente contaminadores los del norte que han abdicado hasta ahora de su responsabilidad común pero diferenciada de reducir rápidamente sus emisiones ahora deben proporcionar niveles sustanciales de ayuda financiera a las naciones más pobres en su lucha por hacer frente a los impulsos climáticos y desarrollar sus economías sin recurrir a los ingresos continuos de la producción de combustibles fósiles Esto significa que las medidas de mitigación adaptación y aquellas relacionadas con los medios de implementación entre ellas el financiamiento en el ámbito del régimen climático deben estar fundadas en la obligación de los estados de utilizar el máximo de medios y recursos disponibles y con la mayor ambición posible Cuarto en el ámbito de la información y combate a la desinformación y fake news es esencial que los estados asuman y divulguen que las pérdidas y daños son impactos directos y constituyen una faceta de las violaciones de derechos humanos en razón de la crisis climática Eso va de la mano con el reconocimiento del rol fundamental de las comunidades locales Es fundamental exigir a los estados que traten los defensores y defensores de derechos humanos y del ambiente y del clima que los traten y se refieran a ellos desde un reconocimiento de su rol y así evitan los discursos que socaven los derechos de las comunidades y expongan esas a situaciones de mayor vulnerabilidad Quinto es esencial que se reconozca que la reparación a las comunidades que han sufrido daños y pérdidas por el cambio climático se trata de una obligación prevista en el marco internacional de los derechos humanos Esto implica reconocer el deber de reparar los daños y pérdidas causados por las omisiones o acciones estatales No se trata de una caridad ni un acuerdo internacional sino esto todo está fundamental en los derechos de las personas Y sexto y último es fundamental también que la Corte reconozca que el derecho internacional ambiental y climático no restringe o limita la imposición de responsabilidades a las reparaciones climáticas por pérdidas y daños Al contrario los principios y objetivos de la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París se fundamentan y complementan las obligaciones preexistentes de los estados incluyendo la obligación fundamental bajo los derechos humanos de prevenir minimizar y remediar las violaciones de derechos de derechos de las personas Muchas gracias Muchas gracias Marcela por todos estos aportes este espero que puedan ir haciendo preguntas en usando la la herramienta que tiene Zoom o si no tal vez poniéndolo en los chats ahora tengo el honor de darle la palabra a la doctora Tara Penech este ella es ex maestra de escuela primaria y actual médica de emergencias que trabaja en Oakland California se graduó de la Universidad de California en San Francisco obtuvo su maestría en ciencias en la Universidad de Berkeley estudiando sistemas alimentarios y salud en comunidades urbanas durante su residencia de emergencia completó el Climate Health Now Catalyst Collective que capacitó a médicos en narrativa pública para acción política actualmente es una de seis becarios o becarios más bien de clima y salud de la Universidad de Colorado donde trabaja en la intersección del cambio climático la salud pública y la medicina de emergencia a través de ese programa Tara trabaja en iniciativas educativas de resiliencia climática en los centros de control de enfermedades y asiste con iniciativas políticas a la alianza para el clima y la salud y presentará sobre el tema de la emergencia climática y los derechos humanos perspectivas sobre el clima y la salud ante la corte interamericana entonces doctora Tara muchísimas gracias por acompañarnos y adelante muchísimas gracias Adrián gracias a todos voy a compartir mi pantalla un momentito ok pues entonces creo que está bien aquí voy a un momentito ok disculpe siempre siempre pasa algo con el zoom estoy tratando de ponerlo en modo de presentación aquí estamos ok creo espero que si está bien ahora pueden ver la pantalla del primer slide dice dice que estás compartiendo pero no veo la la presentación la vida ahora sí ahora sí ok a ver si me deja ponerlo al otro ok un momentito ok pues entonces pues voy a empezar aquí y voy a mirar unas notas en otra pantalla pero como me presentó Adrián hola mi nombre es Tara Benes soy médica de emergencia y a través de una beca universitaria con la universidad de Colorado estoy trabajando con la alianza global de GCH y con ellos escribimos un básicamente un amicus enfocado en los derechos humanos la emergencia climática y cómo pertenece la salud a todo eso en nuestro amicus estábamos enfocándonos en la manera en que la manera en que la salud de las personas puede avanzar las metas de el cambio climático y también los derechos humanos ok así que vamos a seguir solo estoy buscando disculpe mis notas porque no me dejo a ver no me deja ver los ok un momentito otra vez a ver ok y no ahora no lo ve si estamos viendo el excelente gracias ok se prevé que el cambio climático causará la muerte de mil personas de mil millones de personas para finales de este siglo si el calentamiento promedio alcanza o supera a los dos grados celsius esto plantea graves amenazas para la salud en la región de américa latina y el caribe con un aumento de las temperaturas que provoca enfermedades relacionadas con el calor los incendios forestales y el empeoramiento de la calidad de aire ok los efectos del cambio climático son varios incluso se avanzó la la los slides al próximo no sigue en un billón de muertes ah ok ahora sí ok perdón sí ok ok los efectos del cambio climático son varios incluso la escasez de alimentos y agua la pérdida de refugio y comunidad la contaminación del aire y problemas de salud incluso problemas de salud mental enfermedades transmitidas por vectores heridas y enfermedad por calor y también enfermedades cardiopulmonares la convención americana sobre derechos humanos reconoce inequivocadamente el derecho a la vida como un derecho fundamental imponiendo a los estados la obligación de tomar medidas proactivas para proteger a sus ciudadanos de las amenazas relacionadas con el clima y en el 2022 el consejo de derechos humanas a las naciones unidas adoptó una decisión reconociendo el derecho a un medio ambiente limpio saludable y sostenible como un derecho humano fundamental entonces si el acceso a la salud y a un clima saludable son derechos humanos fundamentales un clima saludable debe de ser un derecho humano entonces si el acceso a la salud y a un clima saludable son derechos humanos fundamentales como podemos asegurarnos de integrar una perspectiva de salud en la acción climática en enero del 2023 chile y colombia solicitaron una opinión consultiva a la corte interamericana de derechos humanos o corte idh sobre la emergencia climática y los derechos humanos estaban solicitando a la corte aclarar las responsabilidades del estado con respeto a los impactos humanos del cambio climático en alineación con el derecho internacional de los derechos humanos en respuesta a la alianza global para el clima y la salud o gch presentó un escrito amigo de la corte para informar las decisiones del tribunal nuestro informe amicos resume las repercusiones del cambio climático para la salud como y delinea los deberes y principios legales pertenentes para proteger y generar beneficios tanto para el clima como para la salud para abordar los impactos del cambio climático de manera ética equitativa y efectiva recomendamos principios rectores que incluyen la equidad centrándose en estrategias inclusivas para las poblaciones vulnerables justicia exigiendo un papel más importante de las naciones de más altos ingresos en el apoyo y la reducción de emisiones el principio de precaución que exige acciones tempranas y decisas a pesar de las incertidumbres científicas los derechos de los niños y participación pública el derecho de la justicia en las decisiones relacionadas con el clima también protección de comunidades vulnerables incluso integrando sus conocimientos en las políticas y obligaciones compartidas pero diferenciadas en las que los países de más recursos liberan la reducción de emisiones y apoyan a las naciones vulnerables para alcanzar objetivos de mitigación y adaptación al clima para limitar efectivamente el calentamiento global a 1.5 celsius y promover un futuro saludable y equitativo sugerimos acciones claves antes de todo subrayamos la necesidad de un acceso universal a una atención sanitaria sostenible y de calidad ponemos las personas en el centro desarrollando políticas centradas en el bienestar de las comunidades vulnerables aquellas en zonas rurales tribales y de bajos ingresos y protecciones legales para los defensores del medio ambiente también promovemos ciudades saludables un diseño urbano que proteja a los peatones y ciclistas deseamos más ciencia y más salud en las decisiones climáticas en las evaluaciones de proyectos y la legislación subrayamos la importancia de una gestión sostenible del territorio y la remediación de zonas de sacrificio con eso se necesitan estándares estrictos de calidad de aire y fiscalización y que las personas cosechen los beneficios de la transición de los combustibles fósiles a la energía limpia y renovable los impactos climáticos no conocen fronteras alcanzar nuestras metas requiere cooperación entre regiones integrar la salud en la política climática puede acelerar el progreso tanto para la sostenibilidad como para la salud pública por ejemplo transporte público gestión de tierras indígenas iniciativas lideradas por la comunidad todas alcanzan ambas metas un ejemplo concreto es de COOP Cerrado una cooperativa de 5.000 familias en la sabana del Cerrado de Brasil ellos recibieron el premio ecuatorial de las Naciones Unidas en la categoría nuevas económicas de la naturaleza por su esfuerzo de dos décadas para crear un modelo de agricultor a agricultor para la capacitación comercialización y el establecimiento de negocios orgánicos y regenerativos el Cerrado de Brasil es un punto crítico de la biodiversidad que enfrenta la destrucción de la agricultura pero el enfoque colectivo de esta cooperativa ha ayudado a restaurar la bioma y al mismo tiempo ha proporcionado ingresos a familias vulnerables los beneficios colaterales para la salud de este esfuerzo fue fomentar la agricultura y reducir la necesidad de deforestación lo que conduce una mejor calidad de aire reduce el riesgo de enfermedades respiratorias y preservar la biodiversidad incluso plantas que tienen usos medicinales como esta planta que se llama la fideira usado para fabricar medicamento para la presión arterial alta el camino pues para cumplir el camino para mitigar los impactos climáticos en la salud en la región de latinoamérica y el caribe y más allá requiere un esfuerzo que transcienda las fronteras enfatizando una solidaridad global la responsabilidad tanto compartida como nacional y un compromiso con la justicia y la equidad la incorporación de los derechos humanos en la acción climática enfatiza el imperativo de proteger a las poblaciones más vulnerables garantizando su derecho a la salud la seguridad y un medio ambiente sostenible a través de su opinión consultiva la corte IDH tiene el potencial de establecer este entendimiento común para la región de américa latina y caribe y más allá y de sustentar futuros litigios climáticos basados en derechos humanos que ayudarán a impulsar los cambios necesarios para brindar salud equidad y un entorno sostenible para todos en la región como último apunte quería resaltar que esto no es solo una teoría como mencionamos anteriormente los efectos del cambio climático se están sintiendo ahora mismo quería agradecer especialmente a todos los médicos que están trabajando para aliviar el sufrimiento causado por las recientes inundaciones en el sur de Brasil y con eso muchas gracias por su atención no más bien muchísimas gracias doctora Tara por todos sus aportes y espero que sigan haciendo preguntas en la herramienta de preguntas de Zoom y pues bien ahora nos acompañan dos colegas vienen de que son parte de movimientos de juventudes que de forma activa se han involucrado este en toda esta temática de las opiniones y en sí por esta búsqueda hacia la justicia climática y también para tener una mayor certeza jurídica sobre cuáles son nuestros derechos y obligaciones especialmente cuáles son las obligaciones de los estados frente a la crisis climática me acompañan Mariana Campos y Nora Cabrera Mariana es actualmente estudiante de derecho es apasionada por el derecho internacional ha sido activista desde el dos mil dieciocho cuando presentó una propuesta legislativa para regular los plásticos de un solo uso en su estado natal además de participar activamente en diversas organizaciones juveniles especialmente en áreas relacionadas con el medio ambiente y la agenda 2030 cofundó Escazú ahora México junto con otras juventudes activistas mexicanas con el propósito de acelerar la ratificación por parte de México del acuerdo de Escazú y su entrada en vigor en la región Mariana formó parte del United Nations Career for Climate Action Program de la Escuela de Cambio Climático de Oxford Climate Society así como ha realizado otros cursos relacionados con derecho ambiental y derechos humanos hoy se desempeña como coordinadora adjunta del Frente para América Latina de World Youth for Climate Justice y también nos acompaña nuestra colega Nora Esther Cabrera Velasco que es abogada por el Tecnológico de Monterrey maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una certificación en Derecho Internacional por la Universidad de San Diego y la Universidad de Florencia de Italia así mismo realizó estudios de especialización de Secretaría Proyectista en el Poder Judicial de la Federación Nora es abogada activista por el clima y el medio ambiente y ha fundado una asociación sin fines de lucro que se llama Nuestro Futuro AC la cual se dedica al litigio climático y de la naturaleza así como la incidencia pública en temas de cambio climático y justicia climática actualmente es la directora general de un equipo maravilloso y entonces quisiera darle nuevamente la bienvenida a las dos y pues aquí les encomendamos el espacio a Mariana y a Nora que nos van a compartir un poco sobre el amico que ellas han propuesto muchas gracias y adelante muchas gracias Adrián por la presentación y por el espacio es un gusto estar compartiendo estos minutos con ustedes para empezar nuestra presentación creo que pues siempre me gusta como empezar con un poco de realidad y es que un niño una niña que nació apenas hace cuatro años sufrirá dos veces más incendios forestales 2.8 más pérdidas de cosechas 2.6 más eventos de sequía 2.8 más inundaciones y 6.8 veces más olas de calor a lo largo de su vida que una persona nacida en 960 y lo que nosotros le decíamos a la corte era que podemos esperar en las condiciones en las que se encontrarán en un futuro las personas que nazcan en años posteriores a 2020 o del futuro al que aspiraremos las personas que hemos nacido en los últimos 30 años partiendo de lo anterior pues son básicamente tres ideas principales con las que quisimos que se quedara la corte interamericana de derechos humanos respecto a la micos que presentó WICJ y la primera es justo que no pueden respetarse ni tampoco garantizarse los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática si primero no se reconoce que la vulnerabilidad al cambio climático aumenta en proporción a la fecha de nacimiento de cada persona y esta vulnerabilidad y protección reforzada hacia las niñas de alguna forma ya fue abordada por la corte interamericana en una de sus sentencias más recientes que declaró ella contra Perú y adopta un criterio del comité de los derechos del niño del caso Sachi que establece que las niñas y niños pueden verse particularmente afectados por el cambio climático y que necesitan esta protección especial uno por la forma en que experimentan sus efectos y dos por la posibilidad de que el cambio climático los afecte a lo largo de sus días una de nuestras peticiones a la corte fue justamente que este criterio se extendiera a las juventudes porque estos digamos dos puntos también aplican a lo que estamos viviendo el día de hoy las juventudes ya que no tenemos las mismas condiciones que las generaciones que nos descendieron para llevar a cabo nuestro plan de vida y pues no tenemos los mismos bienes ambientales naturales culturales que se tenían en las generaciones previas a nosotros las infancias y las juventudes al ser los grupos más cercanos a las futuras generaciones y por tanto a los efectos más adversos de esta emergencia climática tenemos particularmente un rol más activo en la promoción del principio de equidad intergeneracional porque estamos defendiendo nuestros derechos que no solamente tienen que ver con nuestro presente sino también con nuestro futuro la corte interamericana también en este mismo caso de la Oroya estableció que justo el medio ambiente sano este derecho se constituye como un interés universal que se debe no solamente a las generaciones presentes sino también a las generaciones futuras que es básicamente la idea de la equidad intergeneracional y la necesidad de que los estados empiecen a realizar sus políticas públicas y legislación sus acciones en torno a las obligaciones que tienen y a las generaciones presentes pero también a las generaciones futuras y por último la segunda y tercera idea que queríamos que la corte se quedara con nuestra micus es que se tiene que reconocer la dimensión intertemporal de la emergencia climática y por tanto la obligación de prevenir de los estados sin duda alguna viene a revolucionar los estándares convencionales del derecho la dimensión intertemporal porque pues al tener un consenso científico de que va a haber cambios irreversibles que amenazan a las futuras generaciones no es necesario que el daño ya exista sino o que se materialice en este momento sino que pues se tiene que visualizar a futuro las acciones u omisiones que los estados puedan hacer ahora para proteger sus derechos el día de hoy por ello tienen pues esta obligación de prevenir el daño ambiental en este caso en el contexto de la emergencia climática y no puede reducirse a medidas de reparación como esta misma corte lo establece en su opinión consultiva 23 y pues bueno estas serían las tres principales ideas que hicimos abordar en las audiencias orales en Barbados le doy la palabra a Nora para que aborde un poco más el tema de equidad intergeneracional muchas gracias Mariana la realidad es que después de tu presentación tan clara creo que hay pocas cosas más que agregar en torno a este tema de equidad intergeneracional y hablar de cómo generar certidumbre ante lo que ya sabemos que es un presente y un futuro incierto pero a lo que Mariana ya platicaba a mí me gustaría agregarle un elemento que va a ser importante ver en la continuación de las audiencias tanto en Brasilia como en Manaus que es ya reconocido el principio de equidad intergeneracional cómo es que también tiene impactos las desigualdades de esos mismos jóvenes y niñes en comunidades que ya están siendo altamente vulnerables a los efectos del cambio climático y que hoy ya están viviendo violaciones sistémicas a sus derechos humanos es decir ya podemos ver cuáles son violaciones de derechos humanos tangibles que están viviendo ciertas comunidades que sus vulnerabilidades o la forma en la que se encuentran vulnerabilizadas está generando impactos aún más diferenciados entonces a este movimiento que ha sido tan fuerte y el cual hemos pues en México desde nuestro futuro impulsado desde litigios locales pues hay que agregarle elementos que son muy importantes que son los propios elementos de vulnerabilidad de comunidades que ya lo están sufriendo y aquí me gustaría pues que volteemos a ver lo que va a pasar en Manaus en estas testimoniales de las comunidades que ya van a ir a contar sus historias de violaciones de derechos humanos por cambio climático y que ya otras colegas lo comentaban en sus intervenciones previas porque aquí también vamos a ver no solamente el impacto diferenciado del cual ya se ha hablado tanto sino la forma en la que se puede prevenir la violación de estos derechos desde una construcción de soluciones comunitarias y al final si queremos realmente hacer una construcción que pueda resolver en cierta medida estas esta emergencia climática la construcción sí o sí debe partir desde la la construcción comunitaria de quienes ya están viviendo la emergencia climática y sobre todo de los grupos más vulnerables dentro de estas propias comunidades que ya se encuentran vulnerabilizadas y creo que eso es un punto muy importante a insertar en esta parte de incertidumbre juventud niñez en las próximas audiencias también algo que creo que es importante resaltar y que me gustaría complementar a lo que Mariana ya comentaba es los esfuerzos nacionales que ha habido de litigios climáticos para el reconocimiento del derecho al futuro y del derecho al presente porque desde esta construcción de estos litigios nacionales podemos ver qué cuestiones deben de retomar la corte interamericana de derechos humanos porque habrá cosas que las cortes nacionales han hecho bien en temas de medidas de implementación de esas sentencias que será muy interesante que se retomen específicamente habrá que verlo con las colegas que plantean sus amicus de Colombia de Chile pero también por ejemplo en el caso de México los litigios que hemos implementado en México en contra de las políticas regresivas en términos climáticos pues hasta dónde ha llegado cuáles han sido las determinaciones de la Corte Suprema y también de los tribunales nacionales y qué cosas se han ganado y qué cosas se han perdido para desde ahí tocar un punto de partida para que pueda haber una sentencia una resolución por parte de la Corte Interamericana a través de su opinión consultiva pues que retome los puntos de implementación sustantivas pero también procedimentales que nos permitan jurídicamente hacerle frente a la emergencia climática y finalmente y el tercer punto que me parece que será muy importante adicionar en lo que seguirá de las audiencias en Brasilia y en Manaus será el tema de la construcción de la justicia climática para América Latina este nuevo lenguaje que se está construyendo en el mundo no es lo mismo en términos de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia o del Tribunal del Mar que lo que está pasando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque tenemos un contexto latinoamericano diferente de sur global que tendrá que tener respuestas diferentes a preguntas que podrían parecer similares pero que en el fondo atienden a realidades diversas que aquejan de manera diferenciada a las juventudes que nos podemos encontrar en una condición de incertidumbre si es que nacimos hace menos de 30 años pero no va a ser igual esa condición de incertidumbre para un joven europeo para un joven americano de Estados Unidos que para un joven latinoamericano y ese contexto de las respuestas que tendrá que emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante en el contexto de esta opinión consultiva y de lo que vendrá en la construcción de esta justicia climática que queremos realmente para el sur que está trabajando tanto en temas de mitigación de adaptación pero también hay que decirlo muy fuerte y creo que Adrián ha sido de las personas que más lo han cuestionado y creo que la ruta del clima lo ha hecho muy bien el tema de pérdidas y el fondo que se estableció en la última COP entonces bueno creo que con eso dejaría mi parte de intervención y agradecer el espacio y sobre todo poderlo compartir con Mariana que es una gran abogada y activista no bueno muchísimas gracias Mariana y Nora por estos comentarios y todos sus aportes ahora tenemos el placer de que nos acompañe la compañera Ebriltis Córdoba de Cocomasur ella es representante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur en Colombia este intervendrá en representación de 26 organizaciones de pueblos indígenas y tribales que representaron a la Corte de Interamericana de Derechos Humanos a la MICUS protección de derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales ante los impactos del cambio climático ella es una lideresa comunitaria representante del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tololo y este Cocomasur de Acandí Chocó en su quehacer comunitario procura desarrollar estrategias colectivas que permitan el rescate del y el manejo ordenado del territorio a través de diferentes estrategias entre las que se destacan el monitoreo comunitario la tecnificación del conocimiento comunitario y la formación de nuevas generaciones su comunidad lideró en el 2010 la implementación del Corredor de Conservación Chocó de Arién con el proyecto de Red Plus Comunitario que Evel Riz coordina y en el cual está en proceso de su tercer verificación ante estándares internacionales al fortalecimiento organizativo y de la gobernanza de su comunidad vive en la comunidad de Peñalosa a la orilla del río Tolo y junto al bosque del Corredor de Conservación Chocó de Arién entonces quisiéramos darle pues la bienvenida y muchísimas gracias doña Berildis por acompañarnos es todo un honor adelante buenos días gracias Adrián por esa presentación creo que en este en este momento tengo una responsabilidad muy grande y espero en los minutos que tengo poder contarles rápidamente qué es lo que nosotros hemos hecho al escribir este Amicus la responsabilidad grande porque tengo la vocería de 26 comunidades que han estado durante todo este tiempo a lo largo de la escritura estuvimos intentando entender desde nuestras perspectivas comunitarias cómo podríamos ser nosotros amigos de la corte cómo podíamos y conociendo y entendiendo esa oportunidad que teníamos de pronunciarnos también y eso también lo quiero agradecer a ERI ERI internacional que ha estado con todos nosotros acompañándonos y a juntar nuestras ideas desde la vivencia qué nos está pasando y cómo nosotros tenemos esa mirada comunitaria de una realidad que día a día vivimos las comunidades indígenas negras afrodescendientes campesinas a lo largo y ancho del territorio en Latinoamérica en este Amicus participamos comunidades de Brasil de Honduras de Guatemala de Estados Unidos de Colombia y de Brasil creo ya lo dije entonces nuestra idea en el escrito va enfocada hacia contarle a la corte mire los impactos del cambio climático las afectaciones por el cambio climático las estamos viviendo ya no es qué pasará o está pasando las inundaciones en los territorios de nosotros el aprovechamiento de los recursos naturales de manera indebida y de manera inconsulta todo esto ya está pasando se lo queremos contar a la corte desde lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestros territorios cómo la deforestación está afectando la Amazonía cómo la extracción de recursos naturales como los combustibles fósiles están dejando a las comunidades en mayor vulnerabilidad pero cómo también esa afectación está llegando a las poblaciones que realmente somos las que menos hacemos una extracción o un uso irracional de los recursos naturales nosotros y nosotras habitamos estos territorios en un relacionamiento constante de que sabemos que nuestras vidas dependen de esos recursos naturales y al nosotros tener una dependencia de ellos pues coexistimos cuidamos protegemos pero viene otro y se está llevando toda la riqueza natural y nos dejan a las comunidades la afectación creería que nuestro escrito está enfocado a resaltar derechos fundamentales que no están siendo usados o tenidos en cuenta por los gobiernos por los estados y de paso digo qué bueno que Colombia y Chile hicieron esta consulta a la corte porque lo vemos como una oportunidad para que la corte pueda pronunciarse y que los estados puedan entrar en una garantía y en un respeto por los derechos étnicos y comunitarios a lo largo y ancho de Latinoamérica en general hablando de ello tenemos el derecho a la consulta previa al consentimiento libre informado diálogos que no se dan no se dan por los extractivistas no se dan por las empresas no se dan por los estados no se dan llegan a los territorios pasando por encima de esos derechos y entendiendo la consulta previa como una herramienta que tenemos para sentarnos y poder determinar como pueblo qué es lo que queremos que pase en los territorios yo creo que si esta herramienta es usada como podríamos decirlo lo dirían los abogados en el debido proceso tendríamos la gran oportunidad de que las empresas y los estados entendieran que las comunidades no hacemos oposición al llamado desarrollo pero qué es desarrollo para cada quien las comunidades lo que estamos tratando es de dialogar de cómo deben pasar las cosas y cómo queremos seguir viviendo en los territorios y creo que esa es como la lucha que tenemos todos y cada uno de los que estamos participando en Los Amicus presentando nuestros casos específicos de cómo la erosión marino-costera está dañando el hábitat de no sólo de las especies marinas que es con las que nos relacionamos sino la escasez de comida cómo estamos teniendo que transformar o cambiar pueblos enteros porque las inundaciones están llevando cada día más y más vidas cobrando más y más vidas en los pueblos y en las comunidades entonces queremos presentar a la corte nuestra opinión nuestro lo que pensamos que podría ser como un mensaje clave y es que el derecho a la consulta y al consentimiento libre e informado debe ser garantizado para que podamos de manera tranquila de manera dialogada definir cuál es el tipo de desarrollo que queremos en las comunidades y cómo podemos aportar y contribuir al desarrollo de los demás en otros lugares yo creo eso para nosotros sería claro estamos alertando también queremos que nuestras voces sean tenidas en cuenta en distintos escenarios para hablar de los impactos del cambio climático para hablar de lo que hoy en las en las distintos como en la COP y en todos los escenarios hablan negocian los estados se escuchan las voces políticas toman decisiones frente a lo que se va a hacer en los países se aprueban recursos para ser invertidos los países en desarrollo entregan recursos a los países desarrollados entregan recursos a los países en desarrollo pero al final esas inversiones ¿dónde pasan? pasan en los territorios donde vivimos las comunidades que estamos siendo afectadas y nuestras voces no están siendo tenidas en cuenta para incidir en las políticas que de manera diferenciada pueden favorecer o mejorar para prevenir los impactos del cambio climático nosotros somos los que más contribuimos porque cuidamos protegemos y conservamos y sabemos relacionarnos con la naturaleza de una manera distinta entonces qué bueno esta oportunidad que tenemos a través de esta juntanza comunitaria de distintos lugares de la Amazonía de de otras comunidades que también están teniendo problemáticas como en Estados Unidos en Colorado en otras regiones tenemos esta oportunidad de juntarnos para que nuestra voz sea escuchada y poder incidir en lo que la corte ojalá pueda entender que las comunidades indígenas negras locales afrodescendientes palenqueras raizales tenemos todo que aportar para la toma de decisiones y la construcción de políticas que favorezcan el clima pero que también respeten los derechos de todos los que allí habitamos y nos relacionamos con ellos entonces básicamente creo que con eso les he resumido nuestros mensajes estamos que nuestras voces sean escuchadas la Amazonía requiere en este momento una intervención de una política clara para prevenir la Amazonía representa en este momento no tengo el dato exacto porque lo tengo anotado en mis notas pero todos sabemos lo que representa la Amazonía para el mundo y en este momento la extracción la deforestación y la implementación de proyectos y consultos de supuesta conservación para prevenir los impactos del cambio climático cuando están llegando a las comunidades sin una información concreta sino con informaciones de falsas expectativas basadas en el dinero y no en los impactos que puede producir un proyecto a largo plazo y la pérdida de autonomía de una comunidad tiene riesgo a la Amazonía así mismo el pacífico en Colombia nosotros estamos también sufriendo las mismas consecuencias entonces creo que esta gran oportunidad de llevar nuestro mensaje de protección a la Amazonía la protección a las comunidades y la garantía de derechos para que nuestras comunidades y nuestros pueblos no sigan sufriendo el desplazamiento por los impactos del cambio climático o el desmejoramiento en la calidad y en las condiciones de vida básicamente creo que ese sería nuestro mensaje para llegar a la corte en Manaos y agradezco a todos los que han estado aquí escuchándonos Muchísimas gracias señora Ebrildis por sus aportes yo creo que este es un proceso educativo hacia la corte pero también hacia los estados de los derechos que deseamos y ejercemos día a día desde las comunidades desde nuestras organizaciones y no en sí un reconocimiento de ellos porque los derechos los tenemos y las obligaciones existen es una cuestión de educar a quienes nos representan y a la corte misma a saberlos defender en ese sentido vamos a pasar a la sección de preguntas tenemos como unos 15 minutos para abordarlas este voy a hacerles varias preguntas a cada una de ustedes este y ojalá puedan responder en uno o dos minutos o complementarse también si desean creo que una de las preguntas que tenemos en el en el en la herramienta de comentarios tiene que ver con el fondo de años y pérdidas y creo que más o menos ahí la hemos ido este se ha ido respondiendo pero quisiera tal vez Marcela si nos pudieras comentar un poco digamos cómo se contrasta la visión de derechos y de obligaciones con la estructura del fondo bajo un ente tan tan reconocido por su mala reputación como es el Banco Mundial cómo se cómo se armonizan esas dos narrativas no sé si gustas este responder de una vez o hago todas las preguntas si ustedes van pensando me dices Marcela cómo querés que procedamos quizás todas porque así todos nos preparamos de una vez listo ok entonces bueno también me me interesó muchísimo la el tema de la salud doctora Tara que usted estuvo exponiendo creo que de hecho ayer estuve revisando el NS de mi país y casi no se mencionaba el tema de salud este cómo se cambiaría un abordaje a la salud como un derecho fundamental un derecho humano en la acción climática que deberían cambiar los estados como se imagina usted que sería distinto ese abordaje a la salud como un derecho y como una obligación que tienen los estados en la acción climática bueno para las colegas Nora y Mariana pues hay una pregunta sobre en términos prácticos que solicitan o recomiendan bajo el concepto de justicia climática cómo se puede asegurar la equidad internacional o cómo se puede compensar la falta de equidad en términos prácticos y a mí eso también me interesa mucho por esta visión digamos este del tiempo digamos que debería tener la política climática no limitada al presente sino realmente envisionar sus efectos y no solo sus proyecciones digamos este de carbono o demás sino los efectos que tiene materialmente la política climática cómo ustedes abordarían eso cómo debería cambiarse la acción climática o la gobernanza climática actual y finalmente para la última panelista a la señora Berildis pues la voz de comunidad es algo que es tremendamente ausente dentro de la gobernanza internacional y aún dentro de la gobernanza nacional de la acción climática en muchos países cómo cambiaría desde su pensar cómo se manifestaría en su comunidad o en su país o en la región de manera distinta si las gobernantes y los políticos y las políticas realmente dimensionaran lo que está pasando en el territorio cuál sería el cambio a nivel de urgencia qué transformaciones usted cree que debería haber o qué procesos para realmente oír esas voces que están ausentes en esos espacios donde se supone que se toman decisiones por las personas bueno esas eran las preguntas que vimos por ahí en la herramienta de preguntas y pues ahora seguro en el mismo orden tal vez Marcela adelante gracias Adrián listo bueno yo creo que quizás puedo hacer como tres puntos respecto al fondo de pérdidas y daños y desde la perspectiva que tú me mencionas yo creo que primero desde el punto de vista de la gobernanza pues el fondo de pérdidas y daños que fue aprobado en la última COP no reconoce no garantiza la participación de la sociedad civil ni de las comunidades más afectadas y yo creo que primero desde la perspectiva de derechos humanos eso por sí solo ya es como un retroceso considerando además que tenemos otros fondos como el fondo verde para el clima y etcétera que sí ya tiene como mecanismos o mecanismos de gobernanza que garantizan una participación mucho más efectiva de la sociedad civil y eso sí o sea eso hablan desde la sociedad civil ignorando algo que no debería ser ignorado de ninguna manera que la junta del fondo para pérdidas y daños debería estar compuesta por personas representantes de las comunidades más afectadas si el objetivo de este fondo es justo responder a esos impactos de esas comunidades quién es mejor para hablar sobre estos impactos que ellas mismas entonces desde el punto de vista de la gobernanza de la participación de la sociedad civil etcétera ya vemos que el fondo de pérdidas y daños establecido por el Banco Mundial ignora como la participación y etcétera el acceso por otro lado desde el punto de vista de la administración del fondo desde el Banco Mundial sabemos que es un banco como tú mismo mencionaste Adrián que tiene un récord conectado a proyectos y violaciones de derechos humanos no es un banco que digamos en sus proyectos y financiamientos nacionales esté conocido por sus salvaguardias de derechos humanos ni ambientales que realmente responda a lo que estamos necesitando acá entonces cómo pensar que un fondo que está mirado hacia responder a las pérdidas y daños de la crisis climática si la administración de ese fondo no tiene ningún historial ni algo construido respecto a tener salvaguardias suficientes participación suficiente pues un lineamiento de proyectos y financiamiento que sí esté acorde a lo que estamos buscando acá entonces el tema de la administración es súper complejo y además hay que recordar que la administración del fondo termina estando de una manera o de otra bajo las restrictrices de los países del norte entonces nuevamente quienes deciden a dónde van los fondos quién van a ver los proyectos digamos van a recibir los pedidos de envío de fondos etcétera van a ser los países del norte y entonces eso hace como esa dicotomía de ellos ponen el dinero además de ellos decidir a dónde se va y sin escuchar nadie del sur sin una participación efectiva o sea desde su concepción de que es lo más estratégico y entonces muy claramente lo que es más estratégico para países del norte como Estados Unidos que van a estar como en la cabeza de este fondo no va a ser lo que es más estratégico para los países del sur para reparar efectivamente las comunidades sino va a estar alineado con sus políticas y por fin quizás como un último punto que yo quisiera hacer es sobre las reglas del juego en general de cómo está puesto este fondo porque el fondo no está planteado en una lógica de reparaciones no está planteado en una lógica de derechos de obligaciones de los estados de obligaciones diferenciadas y adecuadas como a las capacidades de cada uno de los estados sino está planteado desde recursos voluntarios que son donados por el estado entonces ahí se quiebra completamente la lógica del derecho de las comunidades de ser reparadas por las pérdidas y daños y el fondo de pérdidas y daños sí debería estar obviamente completamente vinculado a este argumento jurídico a esa responsabilidad de los estados debería responder a esa responsabilidad de los estados y de la manera que está puesto en ese momento no responde muchas gracias este si gusta muchas gracias Marcela si gusta la doctora Tara adelante muchas gracias pues en términos de la salud creo que existe la idea de como la salud en todas las políticas que lo que significa que programas e iniciativas deben integrar consideraciones de salud y no importa qué tipo de programa sea en educación en legislación climática y creo que este como esta estructura especialmente importante cuando pensamos en el cambio climático porque la salud de las personas está intrínsecamente ligada a la salud del clima lo sabemos pero creo que eso no lo estamos implementando en las políticas incluir consideraciones de salud en la legislación sobre el cambio climático ayuda a garantizar que adoptemos políticas que protejan los derechos humanos porque cuando uno piensa en la salud está pensando en los derechos humanos también incluir la voz de la comunidad de salud pública nos ayuda a identificar las actividades de mayor rendimiento porque una acción climática que también sea saludable para las personas por ejemplo eliminar los combustibles fósiles o remediar las zonas de sacrificio es a menudo el mejor camino a seguir cuando se trata de adaptación y mitigación y creo que por último adoptar un enfoque de salud pública ayuda a resaltar las desigualdades y transfiere recursos a comunidades que han sido históricamente marginadas o no incluidas en estas conversaciones así que como dijo Marcela creo que esto es parte de las obligaciones de naciones y áreas de mayores recursos que usen la voz de la comunidad de salud pública y la información que tenemos sobre los pasos que protegen la salud global y que esos países usen sus recursos y fondos para ayudar a las comunidades que han sufrido mayormente de las consecuencias de la salud de básicamente del cambio climático creo que eso es todo de mi parte muchas gracias Adrián muchísimas gracias este Mariana y Nora adelante bueno me parece muy interesante la pregunta porque también creo que hubo mucho interés de las y los jueces en que aportáramos medidas específicas para estos estándares de queda intergeneracional me parece que una buena idea es incorporar esa perspectiva intergeneracional en los impactos de en la manifestación impacto ambiental si bien pues hay todavía mucho que mejorar porque pues la mayoría no hay perspectivas de comunidades de juventudes etcétera pues tampoco hay una perspectiva intergeneracional pues que creo que podríamos impulsar desde una opinión consultiva que desarrolle este principio por otro lado siento yo que se necesita abrir espacio por si se da la infancia juventudes y futuras generaciones para entrar al debate judicial en cuanto a los derechos porque creo que muchos de los casos y aquí puede ahondar un poco más Nora porque es mucho más experta en esto que yo pero muchos casos han quedado pues siendo inadmisibles porque no hay alguna figura profesional que pueda impulsar estos casos tanto en cortes nacionales como regionales incluso órganos de tratado si yo yo comparto totalmente con Mariana y creo que si hablamos de medidas específicas pues tenemos que hablar de las medidas sustantivas inmediatas de lo que debería de estar pasando para poder garantizar el principio de equidad intergeneracional y esto pasa por implementar urgentemente un cambio estructural en energía agricultura e industria que pasa básicamente por tres cosas implementar incentivos financieros para lograr este cambio inmediato implementar incentivos fiscales también por parte de los estados y establecer impuestos también hablar de energías limpias y verdes pero reconociendo los conflictos socioambientales existentes para poder transicionar energéticamente de manera justa y la tercera es no seguir invirtiendo en energía fósil como de inicio en este cambio estructural que yo sé que es la apuesta de la justicia climática en general pero si realmente se quiere hablar de equidad intergeneracional más allá de los discursos que es donde se ha mantenido el principio de equidad intergeneracional haciendo referencia pero no garantizando los derechos de las generaciones más jóvenes y mucho menos de las futuras y si realmente se quiere pues si se necesita una política mucho más ambiciosa que pase por cambios sustantivos muy específicos que pues si tiene que pasar por este cambio estructural y que se note en el tema financiero y fiscal de los países tocando el segundo de los puntos que me parece que es muy importante es sobre la garantía de los derechos humanos que se ha dado en muchos casos a través de tribunales porque el ejecutivo y el legislativo no ha hecho lo que tiene que hacer para garantizar que haya políticas climáticas ambiciosas y específicamente en el tema judicial pues hay una deuda de legitimación para grupos de niñes y de juventudes en muchos países porque los estándares de legitimación para poder reclamar cuestiones de cambio climático pues se han ido acotando con esta política judicial de no abrir tanto los juicios porque al final pues hay muchísimas cosas que están vinculadas a temas de cambio climático y esa ventana de acceso a la justicia climática pues le debemos de tener menos miedo en los tribunales locales para que de esa forma la conflictividad que aqueja el tema de equidad intergeneracional realmente llegue y se resuelva a tiempo entonces básicamente lo que hemos impulsado desde hace ya muchos años desde nuestro futuro es que si queremos realmente hacer exigible el principio de equidad intergeneracional tenemos que pasar por garantizar derechos hoy que permitan dislumbrar el derecho al futuro si hoy no hay acciones ese principio de equidad intergeneracional se habrá quedado solo en discursos y en discursos jurídicos y en discursos políticos y la oportunidad que se ve interesante como se garantizan esos derechos en el presente con una visión de mediano y largo plazo para poder garantizar el principio de sustentabilidad y el principio de equidad intergeneracional y gracias por la pregunta no muchísimas gracias este Nora por por la respuesta y también Mariana eh doña señora Everildis quisiera también sumarle una pregunta que nos hicieran en inglés para que usted pueda también abordar nos preguntan cuál es la prioridad para las humanidades indígenas al intentar lograr justicia para ellas considerando los graves impactos de las emergencias climáticas que experimentan este bueno adelante gracias bueno ahí la primera también estaba un tanto relacionada como la voz comunitaria ausente y cómo se cambiaría esa sensación de de urgencia creo que hay hay reglamentación que que permite la garantía de los derechos lo que pasa es que no los estados las pasamos por la faja decimos entonces es como tenemos el convenio 169 de la OIT donde habla de la consulta previa y los estados que han adoptado firmado el la adopción de de este convenio habla claramente del derecho al consentimiento libre previo informado para las comunidades indígenas y tribales como un derecho es un derecho fundamental entonces creo que el diálogo y la implementación la consulta previa libre informal consentimiento libre previo informado se convierte en esa herramienta que permite la planificación que de los territorios que desde los territorios las comunidades queremos pero pasan varias cosas en el tema de la gobernanza climática y es normalmente en los estados los liderazgos con los que se conversa o con los que se empieza a tomar cierto tipo de decisiones son liderazgos que son sacados de los territorios porque el estado o los estados no garantizan una participación en el territorio entonces al final están dialogando con personas que poco conocen y poco viven su propio territorio podríamos decir eso está como en las vivencias de lo que voy viendo a lo largo de esta experiencia y los estados no garantizan los recursos para llegar hasta los territorios todo es más lejos para nosotros todo es más costoso para garantizar la participación y que nos incluyan en los diálogos de toma de decisiones o en los escenarios donde podemos entonces yo creo que no no debería es injusto es violatorio del derecho que estén planificando los territorios de nosotros sin la voz de nosotros entonces estar en esos escenarios es garantizar la participación que nos incluya una garantía efectiva de la participación esto que está pasando por ejemplo con la escritura de la MICUS tener alianzas poder nosotros entre todas las comunidades contarnos nuestras experiencias saber lo que está pasando y en este caso las organizaciones que nos están acompañando nos están dando la oportunidad de que nosotros podamos llevar nuestra voz para que incida pero esto debería pasar normalmente en los estados donde estamos el estado debería y debe seguir buscando mecanismos de llegar a acuerdos con nosotros para que nuestras voces nuestras opiniones de vivencia territorial sean incluidas en los escritos de las políticas públicas no podemos seguir permitiendo luego se elegirla luego se va a cumplir se va a aplicar en la tierra donde la voz no fue escuchada entonces no puede haber una aceptación y un 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 buen desarrollo de estrategias nacionales sino en cada nación no se habla con el pueblo el que va a ser afectado y ese pueblo que va a ser afectado son muchas personas entonces creo que los diálogos tienen que darse de manera constante hay otra cuestión y es que no existe una confianza o sea no hay una generación de confianza en la política en los políticos de de manera general entonces ¿cómo se construyen esos lazos de confianza? a través del diálogo de escuchar a las comunidades de que vengan a los territorios y puedan conocer de primera mano nuestras vivencias para que así mismo puedan orientar la legislación y los escritos que creo que al final esta oportunidad que tenemos de llevar este escrito o de haber enviado este escrito a la corte y ahora luego ser escuchado cosas como esta deberían seguir pasando constantemente en en todos los escenarios donde se toman las decisiones y se reglamenta la implementación de programas proyectos que tienen que ver con el cambio climático Muchísimas gracias por esa intervención y ahora nuestra compañera Luisa Gómez de Ciel va a darnos unas palabras de cierre y después yo haré la despedida muchísimas gracias adelante Luisa Muchísimas gracias Adrián ya nos quedan pocos minutos quiero ser muy concisa básicamente les invito a seguir estos procesos de opinión consultiva tienen que ver con todos nosotros no solamente tenemos que estar envueltos o interesados en los asuntos ambientales todo lo que pase con la salud con los ecosistemas viables para la vida en el planeta nos conciernen en ese sentido en 7 días viene la primera opinión consultiva y se va a comunicar por parte del Tribunal Internacional del Mar esta es la primera opinión consultiva de un organismo judicial internacional que va a aclarar las obligaciones de los países para proteger los océanos del mundo en materia de cambio climático entonces los invito a que la puedan seguir luego de esto tenemos un segundo evento importante como ya muchos lo mencionaron vienen las audiencias públicas en Brasil Brasilia y Manaos es la segunda fase de las audiencias públicas de la Corte Interamericana que ya iniciaron en Barbados el mes pasado y aquí va a haber una juntanza trayendo esta hermosa palabra que Ebreldis nos comparte de muchas comunidades muchos movimientos exponiéndole a la Corte Interamericana cuáles son los impactos de la crisis climática que ya se están viviendo que no tenemos que esperar a un futuro porque ya se están viviendo lo que nos significa que no tenemos que proteger a nuestras futuras generaciones como muy bien Mariana y Nora lo han traído bueno finalmente nos gustaría tomar ya un último minuto para resaltar la urgencia de acción en relación con quienes nos defienden los defensores y las defensoras ambientales con quienes están en primera línea de la crisis planetaria y no podemos pretender hacer frente a estas crisis sin garantizar los derechos mínimos y facilitar la labor de las personas defensoras ambientales garantizar la vida un entorno seguro y propicio para que puedan actuar sin amenazas libres de restricciones y de inseguridad es lo mínimo que se merecen y lo mínimo que necesitan pero además es clave que tengan herramientas las herramientas más básicas para la defensa del territorio como nos compartía de Vireldi acceso a la información participación justicia ambiental de personas defensoras y sin su labor no vamos a lograr defender el planeta en ese sentido quiero compartirles una iniciativa de varias organizaciones de la sociedad civil movimientos comunidades y pueblos étnicos indígenas que han elaborado una declaración conjunta para presentar la corte interamericana de derechos humanos en estas audiencias de Brasil solicitándole que emplee los estándares del acuerdo cuando los estándares interamericanos no sean más falsos para precisar el contenido de estos derechos de acceso y para garantizar estándares en materia de garantías mínimas para defensores y defensoras del ambiente en la región con eso yo cerraría por acá por el chat con mucho gusto podría compartirles esta iniciativa para que la puedan revisar y para que también nos puedan acompañar a muchas de las organizaciones que ya también nos han acompañado y otras comunidades Adrián no bueno de mi parte de las organizaciones este que han organizado este evento y de parte de la ruta del clima agradecerles a todas ustedes por sus intervenciones por compartir sus experiencias su conocimiento su sabiduría sobre este tema es muy importante que todas y todos pues iniciemos un activismo proactivo en este tema tanto de los impactos climáticos como en general de la acción climática y reafirmar de que los estados son responsables tanto los estados del norte por los daños que nos han ocasionado como nuestros mismos gobiernos tienen la responsabilidad de proteger nuestro territorio proteger nuestro ambiente proteger esos beneficios que nos da y esos este servicios esenciales para la vida que nos da la naturaleza este de mi parte también invitarles a sumarse a una campaña de redes sociales que vamos a hacer sobre reparaciones este pueden este ver el el correo que les va a poner en el chat mi compañera Jennifer es una campaña de redes sociales que estamos haciendo organizaciones de derechos humanos y de cambio climático para la conferencia de medio año de la convención marca cambio climático en junio eso es súper importante ojalá que todas y todas podamos ser partícipes y bueno agradecerles por su tiempo por su compromiso y pues por todo lo que nos han enseñado hoy y ojalá que los estados y la corte también hayan aprendido y tengan un excelente día muchísimas gracias hasta luego